La ponencia 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 sociales y si vamos avanzando mucho más en la literatura colombiana grandes rasgos como abuelo de pájaro podríamos encontrar en esta novela de lo que nos sitúa luz mary giraldo de todas estas variaciones regionalistas telúricas y criollistas podríamos también encontrar incluso en josé ustazo rivera la selva devoradora el hecho de que sea mismo la edificación la metáfora de una selva que devora y mata hombres o también con su contemporáneo lo que sería césar uribe piedradita en esta novela donde se es constante el etnocidio y también el asesinato de comunidades indígenas es así que en la novela colombiana la representación de la muerte no sólo se constituye en simplemente indicar la muerte de los personajes sino trasciende y comienza a denunciar qué consecuencias tiene para la construcción narrativa de su universo literario que un personaje fallezca manuela como estandarte del estado maría como estandarte del estado dolor es una contraposición a esa figura estatal porque maría es una ermitaña que se aleja de todo y también con la cuestión de tránsito una mujer que renuncia a las normas eclesiásticas tradicionales que nunca concreta su matrimonio y cuando ahí pasando en esa en esa vía del cambio de siglo uno podría decir que la presencia constante de la muerte también sería una refrendación de los contextos macabros que dominaron el contexto nacional las guerras de mil días siendo digamos la gran guerra última en colombia por decir alguna manera en el marco de todo este proceso independentista pero después vendrá todo lo que es el conflicto interno y la novela de la violencia y allí una novela que hay varias novelas quisiera mencionar dos en específico que son una de manuel zapata libella que no ha sido muy abordada en ese aspecto que es la calle 10 una novela que está ambientada en el periodo del bogotazo sin embargo nunca se menciona el bogotazo entonces ahí es una es una alusión que está presente porque en algún punto manuel comienza a hablar la novela se divide en dos partes siembra y cosecha y en la segunda parte manuel comienza a hablar de cómo los tanques estaban atravesando la plaza bolívar y estaban aplastando los miles de cráneos y finalmente en los apartes finales de esta novela se comienza a decir que había tantos muertos que los cementerios de la sabana no iban a alcanzar para enterrar tantas víctimas es así que lo que vemos aquí es no sólo una consideración de la muerte erigida como herramienta de poder sino también como una forma de constatar la violencia que se estaba viviendo en ese momento a partir de todo ese enfrentamiento bipartidista colombiano allí tenemos también la novela de eduardo caballero calderón ciervo sin tierra y tenemos otras novelas más de tinte político podría decirse como las de álvaro salón becerra al pueblo nunca le toca por ejemplo o el delfín en las cuales es muy fácil encontrar muchas escenas donde los personajes se ven enfrentados a participar en la revuelta separarse o ser víctimas precisamente esos movimientos sociales que se estaban gestando al interior del país y en un poco más reciente yo yo mencioné aquí la cuestión de de cómo uno empezar a construir lo que es una historia de la muerte en la novela colombiana a partir de unos apuntes ya mencioné a raymond l williams que tiene un papel preponderante digamos al enunciar algunos elementos de 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 conflicto y cómo se relacionan con la literatura pero también e quisiera mencionar a ana pizarro no hace una historia de la literatura latinoamericana y ella allí me parece que da unas preguntas que pueden darnos pistas para comprender o empezar a asimilar cómo estudiar la muerte en la literatura colombiana y en específico en la novela colombiana ella allí dice que bueno el principal problema para arrancar una hazaña de cualquier historia y como dice enrique sureña todos hemos sentido en algún punto como críticos investigadores profesores estudiantes la necesidad de formular nuestra propia historia una historia que se fundamenta en nuestra biblioteca personal que es el principio crítico de cualquier autor realmente uno empieza a escribir a raíz de lo que ha leído a lo largo de toda su trayectoria y la biblioteca personal es el punto de partida para construir nuevos relatos analíticos y ella allí dice me parece a mí que una pregunta inicial cómo asumir la literatura colombiana cuando el país está integrado por unidades culturales tan diversas que no sólo implican reconocer lo étnico sino también las lenguas y sus variedades manifestaciones algunas preguntas si bien ana pizarro lo hace en el contexto de la literatura latinoamericana me parece que se pueden aterrizar a colombia podrían ser las siguientes cómo incluir la literatura oral de los pueblos indígenas y las comunidades negras estas atienden a otra clasificación cuando hablamos de la muerte porque en las comunidades negras la muerte implica un fundamento de la identidad étnica es una base ritual de las tradiciones y costumbres de matriz africana en la cual los pueblos afrocolombianos del caribe y el pacífico no sólo tejen alrededor de la muerte nuevas nuevos atalayas espirituales sino también nos permiten conocer otras miradas alejadas de la ortodoxia judio cristiana que por supuesto están presentes en sus relatos en manuel zapata libella lo vemos en chimana hace un santo del chango en gran putas en el rondo palacio lo vemos en las estrellas son negras donde hay recurrentemente referencias a cómo se entierran las personas en esas preguntas podrían hacerse otras cómo abordar las obras en el sistema literario nacional cuando se desconocen identidades étnicas diferentes a las que digamos dominan el contexto que nosotros habitamos qué categorías analíticas permiten crear puentes entre las representaciones fundadas en las tradiciones judio cristianas y aquellas de matriz africana y en el caso de los contextos de producción y el lugar de enunciación ya lo había dicho ahorita durante la anterior conversación es oportuno partir de aquella literatura escrita en el país o también incluir las de regiones donde se radicaron los escritores sin olvidar su edición y paisajes que nosotros podemos definir como propios es decir, esta y otras tantas preguntas pueden darnos pistas acerca de cómo pensar la historia de la muerte en la literatura colombiana en años mucho más recientes, atravesando todo este periodo tenemos la novela por ejemplo de Luis Fallas de los parientes de Esther que está enmarcada un poco en este periodo de ruptura del Frente Nacional publicada cuatro años después sin embargo esta novela nos habla, la figura de la madre fallece al principio de la novela y padre e hijos tienen que volver a reconstruir su vida social cuando la persona que los dirigía ya no está presente el personaje, el esposo de ella comienza en algún punto a divagar de la preocupación inicial cómo servir el café cómo servir el café para las personas que visitan el hogar y él se pregunta, pero acabamos de salir del Frente Nacional donde había una reestructuración de los sistemas de producción económica y agrícola y él dice, no sé cómo comprar el café no sé cómo hacerlo y cómo servirlo ese tipo de detalles comienza a hablar de la ausencia no sólo de la ausencia en términos físicos también en términos simbólicos porque él dice, cuando me enteré que yo iba a morir nunca había pensado en la muerte hasta ahora ahora sé que yo también voy a morir es ese tipo la inminencia, la constancia del final termina construyendo en las novelas no sólo un imaginar alrededor de lo que significa la muerte sino también cómo enfrentar la muerte la muerte es un elemento de carácter filosófico que todos enfrentamos en algún punto de nuestras vidas hay un ensayo muy famoso de Michel de Montaigne filosofar es pensar la muerte pero también hay otro de Vladimir Yankelyevich donde él dice, se puede pensar acaso la muerte uno piensa algo que no ha experimentado cómo pensar algo que sólo enfrentamos por una única vez cuando lo enfrentamos ya no podemos pensar es así que la literatura es eso la literatura es la posibilidad de pensar algo que no tenemos que enfrentar de manera inmediata es la posibilidad de encontrar significados y sentidos a un hecho que en apariencia carece de ellos porque realmente la pregunta no es por qué morimos sino por qué muero yo la pregunta que nos interesa y nos ataca nos atraviesa, nos fundamenta no en el sentido mecánico de algo que tiene solución sino como un problema que constantemente nos lleva a la reflexión no sólo de carácter filosófico sino también lo que yo propongo de carácter literario muchas veces las ciencias sociales y humanas han pensado desde la psicología la antropología, la sociología el impacto que tiene la muerte en una sociedad yo propongo entonces pensarlo en términos literarios y como la representación de la muerte y tomando representación como hacer presente algo que no lo está la muerte ocurre en las calles y en la vida cotidiana pero qué pasa en los libros cómo traigo al libro, a la página eso que sucede afuera del libro eso sería como el concepto de representación que yo tomo a propósito de los trabajos de Arthur Schopenhauer y también de Trías de Emilio Trías entonces es la cuestión ahí de cómo pensar el papel del artista frente a temas que nos atraviesan en nuestra existencia humana ahí tenemos otros tantos casos que yo no voy a explorar en este momento en la medida de que sólo quería hacer algunos apuntes y es mencionar unos muy emblemáticos que todos conocemos como Sin Remedio Antonio Caballero en el 84 uno podría que incluso mencionar en diciembre llegan las vistas de Marvel Moreno en el 89 porque si bien la muerte no es fundamento de la novela algunos personajes fenecen de una manera muy poco explorada que es siendo felices y tenemos otros tantos hay otros ejemplos yo en este libro que les mencionaba en un principio abordo la obra de dos escritores que me parecen muy importantes los dos antioqueños Darío Jaramillo Agudelo nació en Santa Rosa de Dosos, Antioquia y Tomás González Tomás González como un autor que en años recientes ha tomado para la crítica una importancia mayor y con novelas de ellos tenemos en Darío Jaramillo Agudelo Memorias de un hombre feliz un hombre que mata a su esposa y uno comienza ahí este tipo de discursos alrededor de la muerte también nos lleva a discursos de carácter moral hasta donde es posible llegar para alcanzar la felicidad el personaje dice que el punto al que llega es matar a su esposa y va a ser feliz por hacer eso tenemos otra novela de él que es novelas con fantasma es decir, tenemos un conjunto de ejemplos muy interesantes en Tomás González desde su primera novela en primero estaba el mar esa ópera prima tan grandiosa de Jotas ubicada en el Urabá Antioqueño que fallece al final del mismo relato o novelas mucho más recientes de Tomás González como El fin del Océano Pacífico en la cual un médico radiólogo se traslada a la selva chocuana y comienza a ver y se traslada allí porque quiere hacer el avistamiento de ballenas es decir, que tenemos una galaxia supremamente grande de novelas en la literatura colombiana yo creo que Álvaro Pineda Botero situaba el número de novelas que se han escrito en Colombia para el año 2000 en más de 5000 es así que el corpus es inmenso me parece a mí que el principal reto de construir una historia aquí planteo una historia de la muerte en la novela pero hay otra, plantearlo me parece mucho el proyecto que nos plantea el profesor Darío es de mayor envergadura cuántas novelas, cuántos cuentos, cuántos poemas, cuántos ensayos tendremos que contemplar pues aquí en la novela hay un reto ya muy grande, un volumen el problema no es el tema el problema es tener la capacidad de abarcarlos y ahí con eso cierro muchas gracias y me parece que el tema de la muerte tiene muchas aristas que se pueden tocar desde muchos otros sentidos bueno, fue la ponencia apuntes para una historia de la muerte en la novela colombiana tenemos tiempo para comentarios y preguntas Peter, yo tengo un par de, no sé, como comentarios, como dudas quizás solo una duda pues hay una tradición de investigación y de historia sobre lo que en algún momento se llamaba los motivos literarios o que tiene que ver también con lo temático con lo temático entonces usted propone como esa historia desde ese motivo literario llamémoslo así para no enredarnos mucho y que sí, que es un tema en la literatura pero también en la lectura de literatura y se ha dicho también jocosamente los grandes temas de la literatura son el amor y la muerte eso me lleva a preguntarle cómo si la literatura el tema de la literatura es la muerte de la literatura o de las literaturas pero pues está la muerte ahí cómo se hace un trabajo en el cual pues el objeto de estudio por ser técnica es todo ¿no? y aquí y bueno, esa es la pregunta y una cuña de lectura hay una novela de Manuel María Madiedo que es inicial en el siglo XIX que es la maldición entonces la maldición probablemente dentro de todo este corpus inmenso pues pueda ser interesante Peter, muchas gracias por tu ponencia muy interesante me llamó muchísimo la atención la anotación sobre las muertes alegóricas en ese caso la novela del amor y otros demonios de García Márquez es absolutamente importante porque se dan las dos muertes está la muerte física de Sierva María de todos los ángeles que es al mismo tiempo una muerte alegórica la muerte de ella física y la muerte de lo negro la satanización de lo negro por parte de la cultura blanca que está representada por las monjas entonces ese aspecto en esa novela me parece muy muy importante y muy paradigmático en lo que ha sido esta evolución y lo que muestra la literatura colombiana y se relaciona en parte también con con Risaralda en Risaralda también hay una muerte física y también hay una muerte alegórica el vaquero blanco muere y esa mujer negra con la que tiene relación queda sola con su hijo mulato entonces ahí va como incrementándose se van incrementando esos sentidos y esas connotaciones y esas mismas muertes físicas y alegóricas también se desarrollan de una manera muy bella en la ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor y en Changuel Granputas esa muerte que va efectuando por ejemplo Pedro Claver Pedro Claver que se va diezmando 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 cuando él se azota se azota pero él se azota también porque él quiere matar eso que el tambor representa él les quita el tambor a las personas esclavizadas y luego él va y se azota entonces va matando esas dos cosas ¿no? eso que de pronto le produce ese tambor y por eso se castiga y la muerte del tambor mismo o sea esas tradiciones entonces pues me parece muy interesante muy importante también abordar esa parte alegórica de la muerte perdón cuando uno ve el título con que se anuncia esta ponencia la muerte en la novena novela colombiana ese ese título lo remite a una un tratamiento como el del Philippe Parier es decir al hecho a la inevitabilidad de la muerte al fenómeno por excelencia humano pero cuando se trata el tema de los las muertes en la guerra las masacres los asesinatos eso esas muertes esas formas de la muerte quizá no deberían tratar de cubrirse bajo este título la muerte es más un título más filosófico si se quiere y yo creo que eso lo despista uno en el seguimiento de la ponencia la segunda parte de mi ya no es una anotación pero aprovechando el hecho que nos brinda esta posibilidad ese título que has presentado incluso el tratamiento en la literatura en la literatura hay un momento digamos clásico del tratamiento de la muerte es el capítulo final del quijote de la mancha y como en la manera en que el quijote muere hay la transmisión por parte de Cervantes de un tema fundamental de la modernidad uno de los rasgos de la modernidad es el 10 lo que han llamado algunos filósofos y sociólogos sobre todo el desencantamiento del mundo es decir en las épocas anteriores en la antigüedad y en la edad media hay una representación encantada de la realidad si porque el movimiento de la naturaleza el flujo de las aguas las inundaciones siempre hay una voluntad de alguna manera subjetiva detrás de esos acontecimientos una voluntad de castigo también en fin con la modernidad no es que en todas las personas desaparezca esto pero hay un tratamiento distinto es decir la búsqueda de la explicación de un de unos relacionamientos de orden natural captados por la comprensión científica filosófica del mundo entonces hay una pérdida del desencantamiento del mundo del encantamiento perdón del mundo como una de las épocas anteriores a la modernidad en el Quijote pues al final el héroe recupera la razón es decir después de un tiempo de desmayos y todo esto él despierta recupera la razón acude el bachiller Sansón Carrasco el cura el ama la sobrina a todos al lecho del moribundo y por supuesto Sancho Panza y todos lo urgen lo apremian lo acosan no usted debe seguir viviendo y quieren devolverlo a la locura no porque es la única forma y Sancho le dice pero no se ha sabido de historias de caballeros andantes que se dejen morir así por las buenas en su cama no hay que salir hay batallas que nos esperan deberes en fin Don Quijote le responde vámonos despacio señores ayer fui loco y hoy soy cuerdo ayer fui Don Quijote de la Mancha y hoy Alonso el bueno es decir en eso porque digo que Cervantes refleja esa condición de la modernidad porque la figura del Quijote siempre cabalga sobre épocas Don Quijote no hubiera sido una figura loca si hubiera actuado así como actuó un siglo anterior pero es que ya pasaba la caballería todo eso se había convertido en leyenda él trataba de realizarlo en la realidad por eso es la locura es un fenómeno una locura histórica y entonces en la muerte culmina de esa manera además me parece un capítulo genial para terminar una obra siempre uno encuentra en la literatura que los escritores tienen como dificultades a veces para terminar una obra esta termina de la manera más sencilla y Cervantes luego cierra eso diciendo bueno y después de unos desmayos entregó su alma es decir se murió en una frase no más cierra le pone candado a todo esto entonces en ese en esta idea que yo digo escojamos bien el título de lo que queremos cubrir que como terminaste al final que tiene múltiples aristas y posibilidades infinitas de tratamiento eso es cierto entonces yo lo que digo es es bueno tener conciencia que tratamiento le vamos a dar y el título que puede ser también que cubra esta realidad plural mixta del hecho ineluctable de la muerte pero muchas gracias me escuchan cierto la profesora la profesora Carmen Elisa hace una pregunta que me parece superoportuna y es voy a ir como en orden que días que estábamos saliendo de uno de los días cuando la presentación del profesor Fabio Martínez acerca de la arrancia dijimos pues la arrancia está en todas las novelas la arrancia es parte de la constitutiva de la literatura no solo de la novela sino cuentos ensayos poesía pues la novela se podría decir que es mucho más constitutiva de cualquier cosa que uno escriba básicamente muchas novelas son sobre la muerte este tema surgió en mí porque yo empecé a ver que en Colombia en Colombia somos un país de muchos fatalismos hay muchas víctimas sin nombre muchos muchas personas que no han podido ser despedidas muchas metáforas y que no son metáforas sino realidades que los ríos se tiñen de sangre a causa de la violencia y eso se ha trasplantado de una u otra forma a los universos narrativos entonces uno como podría estudiar la muerte yo creo que para eso yo tenía una respuesta muy parcial muy inicial muy superficial pero creo que dependiendo de la perspectiva que uno asuma no se trata solo de decir que porque una novela aborde y habla de la muerte sería oportuna para una historia de la muerte es así que no se trata solo de que los personajes fallezcan sino pues realmente así como uno se muere en la vida cotidiana en cada segundo mueren muchas personas seguramente en este momento muchos escritores también estarán escribiendo que su personaje fallece pero lo que voy con eso es que no se trata simplemente de hablar de la muerte sino como esa muerte nos permite abordar otras dimensiones de la cultura y por eso hablaba de María como elemento alegórico en el caso de Piedad Boneco en lo que no tiene nombre ya no se trata de una alegoría sino se trata de un enfrentamiento de los entornos urbanos con los seres humanos y como eso afecta a la conciencia en el caso de Tomás González es los ambientes naturales a lo que voy es que depende de la perspectiva yo creo que podría uno tomar tres la muerte como herramienta de poder y como alegoría nacional la segunda la muerte como fundamento de la identidad étnica y la tercera como la muerte como transición e intermediación entre el moderno o entre la modernización de las ciudades o la industrialización más bien pudiéramos decir y como esa industrialización afecta la conciencia misma de las personas que habitan las ciudades entonces ahí uno podría tener tres puntos muy específicos alrededor de los cuales uno podría escoger ciertas novelas en el caso del primer grupo no solo son las novelas decimonónicas sino también son novelas por ejemplo como el vergar de azabal cóndores no entierran todos los días es una novela que pone en la cuestión ahí la atención de las personas luchando contra un cóndor o la figura simbólica de un cóndor pero también uno podría tener al pie de la ciudad cierto de Manuel Mejía Vallejo y demás entonces ahí tenemos todo este tipo de condiciones que nos enfrentan a la muerte como herramienta de poder en el segundo grupo o subgrupo y aquí yo no propongo una categoría nueva de la novela ni mucho menos propongo es una clave de lectura yo no estoy proponiendo una nueva novela en Colombia porque no existe digamos no es eso estoy proponiendo una forma de leer las novelas que ya existen una novela una forma de lectura que está focalizando un hecho que por supuesto es general a toda la literatura pero que aquí coge unos matices particulares y Adelaida nos mencionaba por ejemplo la obra de Changol Granputas en este caso yo le asignaría la tercera la segunda perspectiva de fundamento de la identidad étnica en Changol Granputas tenemos todo lo que es la filosofía Muntú de los Bantú del grupo lingüístico Bantú en África que habita en toda la ribera del Congo entonces allí tenemos Manuel utiliza elementos de esta filosofía para construir mítico filosóficamente sus textos y allí tenemos por ejemplo la noción de orichas que está tan presente en Changol Granputas pero al mismo tiempo tan presente en Chimán hace un santo cuando Domingo Vidal fallece y se convierte en consejero de las personas o de los chimaleros o tenemos otro ejemplo como Manuel Saturo Valencia el fusilamiento del diablo ya no bajo la concepción africana sino más bien bajo la concepción de la primera instancia dinámica de poder donde hay también un juego de racialización de que se mata un hombre simplemente por ser negro es decir que yo opino que bajo estas tres perspectivas uno podría llegar a comprender la muerte de diversos sentidos no se trata solo de que el personaje fallezca me parece que eso es en algún punto intrascendente es como la muerte de ese personaje transforma la construcción que sigue después de su muerte como los personajes piensan su fallecimiento que cambian el entorno familiar de la novela por eso mencionaba Luis Fallat el hecho de que los parientes de Esther no se trata de que la madre murió se trata de todo lo que causa la muerte de la madre en una sociedad que está ausente de esa figura matriarcal y por último lo que decía el profesor medófilo hay un filósofo hay muchos filósofos que uno podría tomar para hablar de la muerte principalmente en el contexto alemán y hay uno que se puede considerar el filósofo por excelencia de la muerte que es Martin Heidegger y él tiene el libro de este ser y tiempo él dice algo que me parece supremamente diciente y es que tan pronto uno nace uno ya es tan viejo para morir es decir pues que realmente uno está sujeto a ese hecho el problema no es pensar el hecho sino como lo pensamos y en este sentido yo lo pienso en clave literaria donde bajo estas tres perspectivas que pueden ser muchas otras digamos yo menciono estas tres porque son las que he podido abordar hasta el momento pero pueden existir muchas otras recién recién yo apenas empiezo a descubrir como este mundo este universo que implica la muerte y mis apuntes son eso realmente tanto en este libro como en esta presentación son eso unos apuntes iniciales sobre algo que me ha llamado tanto la atención que yo digo es necesario estudiarlo por supuesto que me restan y yo espero que así sea muchas décadas yo espero que mis ideas se cambien y se transformen constantemente o bueno puede que sean pocas no sabemos ya sabemos que puedo morir mañana no sé pero pero es eso muchas gracias